... ¡Bien! 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 ¡Hay que sostenerlo! ¡Hay que sostener que lucha! ¡Bien! ¡Sí! ¡Muy bueno! ¡Muchas! ¡Bien, bien! ¡Exactivo, bien! ¡Bien, bien! ¡Alevi! ¡Alevi! ¡Muy bien! ¡Bien, Emi, bien! ¡Bien, Emi, bien! ¡Bien, Santino! ¡Muy bien, Santino! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Santino! ¡Bien! ¡Santi! ¡Santi! ¡Siren al centro! ¡Primera jugada! ¡Tiremos el centro! ¡Tiremos el centro! ¡Dale, foto, traje! ¡Dale, dale, dale! ¡Ale, Agustín, dale! ¡Dale! ¡Emi, Emi! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Leo! Gracias. 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 Segura, segura. Perfecto, perfecto. Bien. Bien, Cuki, bien, bien cubriendo. Bien la cobertura, Juan Cruz. ¿Bien? Gracias. 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 Porque por favor los tres cuartos perdemos la Pelota vieja. ¡Vamos, viejo Agustín! Están haciendo un esfuerzo gigante para darle a la pelota. ¡Mirá lo que hacemos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo Agustín! 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 ¡Bien verde, Ale! ¡Bien, Santi! ¡Bien! ¡Bien verde, Ale! 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 Gracias. 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 Juan Cruz, Osval, arriba, subimos, vos por ahí, subimos al Seba, subimos al Seba, Seba al medio, Seba al medio. Gracias. 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 ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! Gracias. 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 ¡Arriba, muchachos! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Todas las cremías! ¡Bien! ¡Vale, Salo! ¡Vámonos, Valdí, vámonos! ¡Bien, chicos! ¡Bien! 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 ¡Bien Raios! ¡Bien! ¡Ahora, Ramiro! ¡Este, Ramiro, mañana Ramiro! ¡Bien! 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 ¡A hasta arriba! ¡Bien! ¡Bien! Gracias. 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va,se va! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Emery, uno! ¡Vamos, leche! ¡Ven, gente! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Dale, Gustavo! ¡Dale, Gustavo! ¡Dale! ¡Gustavo! ¡Paralelo! ¡Vale, fullback! ¡Cambio, Seba! ¡Vale, Gustavo! ¡Sali, Santi, salí! ¡Santi, Santi, Adá! ¡Médico, México! ¡Médico! 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 ¡Siguiente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vacen las putas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vancas las putas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La cabana, crianças! ¡Incesto! ¡Aliga, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Andiño, bajá. Parucha, bajá. Karl武ino, hay que correr. Dale, Carucha. Bien, Neomu. Vamos, Lionel. Dale, Neomu. Vamos, Neomu. 嘿, panel. Me van. ¡Vamos, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale! ¡Vamos, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale! ¡Dale, Leo! 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 ¡Dale! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Gracias! 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 Adelante. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Hoblidados! ¡Gracias! ¡Tambio! ¡Tambio! ¡Gracias! 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 ¡Ojo, Javier, no! ¡Ojo, Javier! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pasa, Nacho, escuchame, pasa! ¡Bien, adelante, dale! ¡Dale, juegue al pitalado! ¡No sale el teclado! ¡Dale, Tanto! ¡Vamos! 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 ¡No lo pierdas! ¡No la pierdas! ¡Vale! ¡Ahhh! ¡Tienes miedo! ¡Ahhh! ¡El carajo! ¡El carajo! ¡Muy bien! ¡El señor! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.